Hola a todos, yo soy Sobe y hoy estamos en un nuevo video para mi canal gente Y hoy vamos a hablar sobre un tema que desde que se separó Este tremendo grupo se vino hablando sobre un posible reencuentro Y si, vamos a hablar sobre el posible reencuentro, sobre la posible reunión de The Shield De el escudo, de el tremendo stable que conformaron Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns Y se está haciendo mucho eco en esto Para Survivor Series en el combate del Team Raw contra el Team Smackdown Live Es muy hablado y hasta la WWE está dando con muchas pistas Está tirando muchas indirectas de que lo pone a Seth Rollins y a Roman Reigns Como que se aman, como si se hubieran olvidado de todas las diferencias Que Seth Rollins va y lo defiende a Roman Reigns de Kevin Owens y Chris Jericho De que parece que lo quieren juntar Y voy a hablar sobre mi opinión y de lo que pienso, de lo que puede suceder Si llegase a producirse esa reunión Y bueno, a ver, nos ubiquemos Todos volvemos Cuando regresa Seth Rollins en Stream Rules Ta, 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 toda la rivalidad Combate contra Roman Reigns en Money in the Bank Le gana el título y lo canjea Dean Ambrose Dean Ambrose al maletín Lo canjea, nuevo campeón Dean Ambrose y los tres miembros de The Shield Campeones del título más importante en el mundo de Wrestling en la misma noche Eso fue una locura Y en Battleground la rivalidad, el combate tan soñado llega a su final O sea, se produce el combate que lo venían pidiendo desde hace muchísimo tiempo La triple amenaza entre Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns por el título de la WWE Y lo gana Dean Ambrose al combate Después la división de marcas Dean Ambrose se va con el título a SmackDown Y Roman Reigns y Seth Rollins quedan en Raw Roman Reigns se va al Midcard por el título de los Estados Unidos Y Seth Rollins tiene muchísimas oportunidades por el título universal Pero no lo puede ganar Y ahora nos vamos, nos remontamos para Survivor Series Que se están preparando todos para hacer esto que me encanta a mi SmackDown contra Raw Y tenemos a Seth Rollins y a Roman Reigns dentro del Team SmackDown Dentro del Team Raw, quiero decir, disculpen Y a Dean Ambrose dentro del Team SmackDown Esto es algo que puede suceder Y puede pasar Las teorías son de que O que Dean Ambrose traicione al Team SmackDown Es algo que puede pasar Porque todo el equipo de SmackDown es Gil menos Dean Ambrose Y en el último SmackDown se vio De que como lo querían atacar a Dean Ambrose Y Shane McMahon frenó las cosas O sea, todo el equipo de SmackDown está en contra de Dean Ambrose Lo que puede pasar es que traicione SmackDown Dean Ambrose y se una a The Sealy Y por lo tanto se vaya a Raw Lo que para mí sería algo muy malo Porque sería en contra para la carrera de Dean Ambrose Que está bastante bien Tiene una oportunidad por el título Todo eso Así que no puede pasar Pero nunca hay que dejar de lado las posibilidades Recuerden, en la WWE puede pasar cualquier cosa Después otra cosa que puede pasar Es que venga Triple H y ayude Es muy difícil, ¿no? Yo lo veo casi imposible Pero un amigo me lo habló Y tiene unas pocas probabilidades De que venga Triple H Y ayude a Chris Jericho O sea, de que haya un problema En el Team Raw Y empiecen a atacar a Seth Rollins Y a Roman Reigns Y venga Triple H Y puede ser después de que haya terminado el combate O durante el combate Y que Dean Ambrose ayude a Seth Rollins Y a Roman Reigns Puede pasar también O puede pasar de que no pase nada Y siga todo normal Seth Rollins y Roman Reigns Por el Team Raw Y Dean Ambrose por el Team SmackDown Otra cosa que les quiero decir Es que es obvio Porque la WWE lo va a hacer Que se va a reunir The Shield Pero igual yo creo que es un poquito rápido Hay mucho apuro, yo digo, para reunirlo Porque hace nada lo teníamos a los tres Enfrentándose Y ganando Dean Ambrose como la rivalidad Todo esto y separándose ¿Y cuánto pasó? Fue en... ¿Cuándo fue? En agosto creo que fue Battleground Estamos en noviembre Y ya los quieren juntar O sea, yo creo que Está bien que se reúnan Porque es algo que vendría muy bien Pero falta Falta tiempo Es algo muy lindo de ver Pero yo creo que Tienen que tener como un año más De desarrollo En sus carreras Estos tremendos luchadores Así como individual Individualmente Otra cosa que yo me pongo a pensar Porque me encanta imaginar Sobre la WWE Es que Dean Ambrose le gana el título El título a AJ Styles Seth Rollins le gana El título universal a Kevin Owens Y lo tenemos a Roman Reigns Como el título de los Estados Unidos Y tener a The Shield Y con los tres títulos Más importantes de la empresa Podría ser Se podría decir Estando con los tres títulos Más importantes de la empresa Y siendo La cara total Del mundo del wrestling Sería una locura Pero eso Es muy posible De que no pase Es casi obvio Que no va a pasar Son imaginaciones mías Y teorías locas Pero la verdad Es que no sé Está muy abierta la cosa Como que se pueden reunir O no se pueden reunir Yo Si les digo la verdad No quiero que se junten ahora No es por ser malo Ni nada Pero yo lo veo un poco Apurado y apresurado Yo ahora en Survivor Series No lo sé Pero por como están pintando todo Por como hablan Por las entrevistas Por todo eso Nos están diciendo De que lo quieren juntar Y la WWE Está mostrándolo Fanny Dejándole ahí Poniéndolo ahí en la boca A ¿Cómo decir? Una metáfora A ver O sea No sé cómo explicarme Pero la cosa es que Nos están mostrando De que lo quieren juntar Y todo el público Se está volviendo loco Gritan Yes 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 Cuando Cell Ronin Lo ayuda A Roman Reigns Y Dean Ambrose Está haciendo la suya Que para mí es lo mejor Lo que hace Dean Ambrose Ahí con James Elwars Es que es una locura Un cago de risa Tremendo personaje La mascota de SmackDown James Elwars Y Dean Ambrose Ahí como que Su mentor Como que lo va enseñando Y James Elwars Que lo ayuda a Dean Ambrose Está bastante bien Y yo Eso también digo Sería bastante malo Para Dean Ambrose Que traicione SmackDown Y se vaya No Yo digo que falta Ojalá que no suceda Yo no quiero que suceda ahora Quiero que suceda la reunión Pero no ahora Que suceda más adelante Y así que bueno Acá estamos Acá va a terminar Este video Les quiero decir Que estaban viendo Un gameplay Del videojuego WWE2K17 Que lo creé Al equipo De Shield Está muy fácil Lo podés crear Y están todas las entradas Todas las celebraciones Muy bien Perfecto esto De que lo siga manteniendo El juego De la WWE Y ahora les voy a dar La libertad Para que agarremos Y armemos un debate En los comentarios De que opinan ustedes Si se va A reunir El escudo En Survivor Series Si es que le gustaría Si es que es muy temprano Si es que es el momento justo Si es que quieren que suceda después Todo esto Lo vamos a comentar En la caja De los comentarios Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y si ha sido así Les voy a pedir Por favor Que lo apoyen Con un me gusta Que lo compartan Con todos sus amigos Y si llegaste ahora loco Quedate Suscríbete a mi canal Yo sé que no te vas a arrepentir Y ahora sí gente Les voy a mandar Un saludo a todos Y nos vemos Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos